¡México! ¡México! ¡Me bronce tu corazón! ¡México! ¡México! ¡Me llevo en el corazón! Hola amigos, les saluda Angélica. Y Manuel Vargas, para invitarlos a una cena show este 16 de mayo en el Compagulario. A partir de las 8 de la noche. ¡No parten! Cuando se quieren te verás. Como te quiero yo a ti. Es imposible en mi cielo tan separados vivir. Tan separados vivir. Tan separados vivir. Tan separados vivir. Tan separados. Tan separados, sobre la並 Prayer por decir que haya persona en mi!!